hola chicos cómo están estamos por iniciar este nuevo apertura de sobres esta vez son de cartas de escrito y le dos las he conseguido en la mayorista son de ediciones camaleón pero aquí dice tres reyes dice sonvivirus 2 escribí toilet y parece realmente que fuera lo que prometen no y estos también vienen con muñecos así que vamos a ver qué tan que tan chafas son ok porque como son los he comprado mayorista entonces por lo general y compra venden este venden algo medio extraño venden las cartas no pero también es igual no no desconfío de todas las va a haber este alguna diversión por aquí pero primero vamos a pasar a contestar algunos comentarios y saludos dice bien a mí bro no me sale nada bueno como tú bueno esta cuestión de tener suerte lo pegas en tu álbum buena apertura de sobres en mejor canal muchas gracias creo que lo voy a regalar a mi cuñado es el álbum de la copa américa dice pro fitness travel 8344 me saluda saludos para para fitness travel 8344 porque dice no tienes en el 99 1999 porque yo la tengo y se saltaron el de bronce bro será no he conseguido voy a voy a ver hoy ojalá lo consigas para crecer es el mejor gracias matías 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 toconas muchas gracias causa gracias matías matías toconas y bueno vamos a ver por acá sin más comentarios hoy ya empezamos con el vídeo ok veamos un instante vamos por acá ya veamos si se carga más comentarios porque no nos están cargando por aquí vamos a ver ya está por acá dice o qué buena colección de seguro después sale rubik o esmeralda otros como le dije ya aparece pokemon y de 336 ese saico como que goku como que goku super saiyan de b jejeje bueno parece por acá yo quiero participar por las cartas de 40 soles bueno eso ya pasó ese sorteo salúdame saludos para vamos a ver por acá porque el 17 de mayo porque me gusta llevar un orden saludos para ángel chuki cayata paricanaza que nombre tan peculiar salúdame porque 10 días paciencia chicos paciencia este sale también en 10 días más bueno no lo sé yo tengo ya todo sólo me falta volumen 2 y diamantes ojalá lo consigas silver 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 yo sólo tengo una colección y bueno a veces eso pasa me saludas en un vídeo por favor dice rob fitness travel 8344 saludado y por acá ya sabes por qué respondo tarde claro comprendo estas aperturas son los mejores si dices que respondo tarde porque estudio en la tarde a vaca dice no lo tengo seguro ya lo consigues y luego bueno hicimos una conversión por acá hola hola para james james la gran locomotora que bacán será que son más de 300 cartas xd timan y man por aquí hola sube más vídeos de cartas de goku subiría además de cartas de goku pero necesito que lo vea más mínimo pido unos por ahora como somos un canal como son un canal todavía pequeño me considero canal pequeño entonces considero que para subir más de dragon ball tenemos que tener mínimo mil vistas por cada vídeo de dragon ball cada vez que subo y ahí si ya subo dos veces por semana así como escribí todo y tenemos dos veces por semana vamos por acá abrir el primer sobre de una vez un rayo creo que esto se va a necesitar se va a necesitar este tijerita eso se necesita tijera no lo más acá y vemos que lo que exactamente trae estos sobres ya no se ve que las cartas están grandes creo que si son de tres reyes bueno por acá tenemos a timan o mírenme large mutan escribí y toilet parasitic escribí y toilet strider escribí y toilet detainer astro toilet titan speaker man y por acá jetpack now gunner dice que son de tres reyes son escribí y toiles zombies pero de tres reyes bueno a lo mejor a lo mejor tres reyes animó y sacó sus propias cartas en sus propias versiones así como el tío sam también se fue un tiempo ya ese es un punto a su favor entonces vamos a ver qué tan cierto es porque puede que de repente digan que sí y al final no me entienden no puede que al final digan que sí al final no pasa nada esto es si se puede abrir así nada más no no se puede chicos hay que abrirlo con mucho cuidado con mucho cuidado ya para que vengan también póster y si miren parece que están bien realizadas las figuras están bien logradas como se dice por acá tenemos a jetpack rocket aquí tenemos a flying dual bus o scientists the scientists spray de cámara zombi astro a breve black upgraded black camerawoman nada mal nada mal pero las veo un poco simples las veo un poco simples estas cartas o sea muy sencillas las veo a pesar que debería ser distinto por lo menos acá lo han hecho bien esta figura me sorprende tenemos a jiki jesus a duplex airstrike zombi astro gman titan tv man y por acá camo skividi parece que las hubieran copiado chicos parece que las hubieran copiado me da la impresión que están copiados a menos que me equivoque no porque aquí dice divisiones camaleón y adentro dice tres reyes extraño verdad es algo muy pero muy bizarro bueno aquí tenemos ya una que salió mal miren ve media chueca por aquí tenemos a large skividi malformet jetpack acid barrel aquí zombi astro y normal normal me parece que no tiene nada que ver con zombies porque si fuera zombie sería distinto verdad esta no se puede ni abrir así todo solo es un pedacito nada más por acá hay otro muñequito a ver sigamos por acá black camerawoman jiki jesus titan drillman por lo menos son actuales zombie titan speakerman soldier skividi y tibiman que raro tibiman nunca lo había escuchado hay que ver si se puede abrir así nada más creo que si se puede si se puede si se puede para no estar ahí estoy cortando y nos demoramos un poco vienen 20 sobres más uno 20 sobres más uno y aquí titan tibiman jiman se repite black camerawoman titan camerawoman camo y por acá mutan el que tiene brazos ¿no? y pierna me parece que se puede así nada más si se puede así nada más a ver si se puede con fuerza nada más con fuerza vamos por aquí y aquí nuevamente un skivito aquí tenemos a helicopter speaker large tv man large police gigant strider glitch skividi y zombie astro no sé no me convence este nombre de zombie astro no me convence pero y no tiene tampoco forma de zombie nuevamente acá tenemos a jetpack aquí tenemos a flying aquí está scientist skividi por aquí tenemos strider camera zombie astro y upgraded black camerawoman por si acaso chicos voy a estar comprando el álbum de mundo anime ok y de ya les voy diciendo de que lo compro solamente porque me gusta mostrar los álbumes pero por ahora coleccionarlo no creo coleccionarlo no creo no creo que por ahora coleccione este álbum pero si tiene muchas visitas igual compraré un paquete completo ok vamos a ver por acá de nuevo se repite el mismo muñeco por aquí tenemos a tv man jetpack rocket strider skividi strider camera zombie astro zombie astro en serio será zombie astro pero ustedes que saben large mutant no sé por qué me late pero siento que ya se están repitiendo las cartas tres reyes imagínese tres reyes o solamente le han puesto el nombre así por poner con tal de vender y él no lo recuerdo solamente con tal de vender porque esta de acá es esta cara de acá es la cara de parece que estuviera mal impresa o sea parece que lo hubiesen sacado de de wow y solamente le han puesto aquí abajo tres reyes y ni siquiera parece una r parece cualquier cosa menos una r parece una parece una una c mal mal hecha me sorprende ese no es tres reyes ese es tres c por acá tenemos titan tv man g man back camera woman titan camera man mutant y por acá camo no sé por qué atribuyen esos nombres que no les corresponde porque aquí dice ediciones camaleón y cuando uno va a ver la carta dice tres reyes o sea o sea que pasó no se han vuelto locos se han vuelto locos tv man aquí está normal ya lo hemos visto lo acabamos de ver también lo vimos y también lo vimos y ya lo vimos me parece que hay sobres que se repiten esto parece cuando lo traen de de la china parece que fueran hechos en la china donde nos trajeran de aliexpress no vienen cualquier cosa te viene la cosa es que venden la cosa es que llama mucho la atención porque la forma como lo presentan es bastante engineer cameraman si existe esta déjenme comentarios large tv man este no es tv man este de acá es un escribito y let pero no sé qué versión es acid barrel podría ser acid barrel airplane y el cambo sospechoso sospechoso amigos pero igual voy a hacer un video mostrando todas las cartas que tengo de escribito y let ok y ahora por lo menos mil cartas helicopter large large police gigant strider glitch y zombie astro ahí ya se están repitiendo muchas muchas están repitiendo creo que le voy a poner abro un nuevo sobre de escribito y let cartas bizarras parte 2 astro asylant flying engineer cameraman large acid barrel y camo sí definitivamente casi están repitiendo casi todo ya creo que tiene su tope de cartas estas cartas de aquí de esta versión creo que tiene su tope a ver aquí tenemos un speaker man el color está bonito el color está bonito titán drillman jiki jesus black camerawoman black speakerman scientist camaraman no scientist no este es camaraman normal y large cameraman me parece que ahí también se han equivocado que extraño algunos si son y algunos no son definitivamente son sobre fake son falsos así le voy a poner porque no son originales no no son originales miren ve a ver qué es esto pero qué es esto ay 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 dios mío jetpack flying scientist ya los hemos visto los de acá ya los hemos visto ya varias veces y parece que no hay más o sea me refiero más de esto pero si tengo cuatro cartas más cuatro cartas más a ver qué pasa acá a ver a ver oh oh ya está de nuevo el speaker man pero sin sin audífonos el mismo que vimos hace instantes nuevamente se repite de nuevo otra vez una vez más y una vez más se están repitiendo bastante se están repitiendo bastante así que son cartas fake fake cartas falsas definitivamente son cartas falsas tiene es un speaker man con cabeza grande por acá bueno y de la strider por lo menos en los nombres en la gran mayoría han hecho bien en este aspecto de los nombres han hecho bien no se han equivocado en algunos no más hay errores pero en la en la mayoría si son los nombres pero si fuera de tres reyes no creo que cometieran esos errores no creo que hicieran tampoco muñecos tan tan extraños y miren un sobre más y este de acá bueno si lo hemos visto antes pero no se nota mucho por aquí están jetpack bueno el baño de tres cabezas la bañera de tres cabezas y por acá aunque realmente yo quisiera saber quién les ha puesto esos nombres porque en escribir y toilet no dicen los nombres en la serie de escribir y toilet no he visto por ahora que les pongan nombres o solamente han inventado o han averiguado o le han preguntado al creador los nombres no lo sé bien chicos esto ha sido en la apertura de 20 sobres de escribir y toilet son vivirus 2 escribir y toilet 2 son vivirus y de tres reyes y también son de también son de camaleón extraños cierto bye